Siempre pensé que la música fue parte de mi vida. Acá tocando un cover de Luis Enrique, Yo no sé mañana. Espero que les guste. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana. Si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para mí, si serás para mí. Y si lleguemos a amarnos o odiarnos. No sé mañana, yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que a un libro. Cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar. Esta noche estamos vivos. Sólo este momento es realidad. No, no, no sé. No, no sé mañana. Esta vida es una ruleta que gira sin parar. No, no, no sé mañana. Puede ser peor o puede ser mejor. No, no sé mañana. Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos. Mañana, yo no sé. No, no sé, no sé. Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo. ¿Quién puede saber lo que pasará mañana? No hay nada de espíritu. Yo no sé, yo no sé. Mañana estamos solos tú y yo. Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Gracias por llegar hasta el fin del video.